Para simplificar o reducir esta raíz cuarta, primero tenemos que descomponer al número que está dentro, es decir, al 416, a ver, por acá. Siempre para descomponer un número, primero vemos si es que tiene mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. Para que tenga mitad, solo se necesita que termine en una cifra par, y sí, termina en par, así que sí tiene mitad, así que entre 2, 416 entre 2, sale 208. 208 entre 2, dividimos y sale 104, 104 sigue teniendo mitad porque termina en par, ¿verdad? Otra vez entonces, 104 entre 2 sería 52, 52 termina en par, así que de nuevo la mitad, 52 entre 2, 26 termina en par, así que de nuevo la mitad, 26 entre 2, 13. 13 ya no termina en par, así que ya no tiene mitad, ¿tendrá tercia, quinta, algo? No, porque el 13 es un número primo, y siempre que es un número primo, acá lo dividimos entre sí mismo, porque no se puede entre otro. 13 entre 13 es a 1. Abajo en la descripción te dejaré un link para que veas a los números primos, para que los reconozcas. Por ahí también está el 13, y también una técnica para saber cómo reconocerlos. Listo, acá ya quedó abajo como 1. Entonces vamos colocando acá la raíz cuarta que estaba, y como dice aquí 4, tenemos que agrupar de 4 en 4, de acá, pero que sean números iguales. A ver, justo aquí hay 4 números iguales. ¿Cuál? El 2, así que ese viene por acá. Ahora, ¿cuántas veces aparece acá en lo que marqué? 1, 2, 3, 4. Así que 4 acá en el exponente. Ahora raíz cuarta de lo que quedó afuera. ¿Quién quedó afuera? 2 y 13. Los que quedaron afuera se multiplican. 2 por 13, 26, ¿verdad? Listo. Ahora, siempre que el exponente y el radical sean iguales, se eliminan. Con todo y raíz solamente quedaría el 2, y el que acompaña que es la raíz cuarta de 26, viene por acá. Respuesta final. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.